Y este es el estilo y el sonido del barrio Machaca Quintana Vamos a bailar lo nuevo del grupo Quintana Se llama Lamento del Indio Cumbia Machaca Tema nuevo, disco nuevo Vamos a bailar, vamos a bailar Ahí va, ahí va Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar Las 18 en la sangre El estilo y el Porro Callejero Ahí va, ahí va Saca, 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 saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca No puede traer Machaca, traje un saludo Para toda mi banda Y tomo frappiasos Grucito, pleble, flaco Grujo, chester, calipas Y todo el club de baile COVID-19 Ahí va Se llama Lamento del Indio Con el grupo Quintana Y sonido Machaca, saca, 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 saca Un procesador de bruja Para mi compadre el vago Pile Pile Scapi Pitufo Villano El superfro de Loki Mantando el cato El sonido del barrio Villanos y villanos del sabor Sampa Guerrero A huevo Y a boli, corraza Liloque, crucero, Sampita La famosa La Crandia, la 111 Es el Tony, Danny, Tranzas Es Canto, Padrecito, Duque Gomi, Príncipe Es el Joker, Pecadola, 666 El sonido del barrio Machacas Somos y así seremos Canalito, la 26 Nos representaremos Agua TV, Flores, Brooklyn, Barrio, Puebla Para mi compadre El Pirro del Trapa Tripash Esclavo Pago Pivas Es el Toro Francis Piden El Gatman Y todos los que faltaron 100% Machacas Machacas Organización Pagano de la Cumbia El famoso Verandito Y el famoso Chinito La 55 De Sabor Guerrero Y Alberto Martínez El sonido del barrio Machacas Siempre con los reyes Del éxito Y dan mi récord Sonido Machacas Ya llegamos Los callejeros El Chepetepe Guerrero Alaca El Moki Que ya nos acompañan Trapiesos El Azul 13 El Chepetepe Guerrero Colón El San Miguel El Rosito Caliba Johnny Lleve Paco Pichón Es el Rojo Valverde El Ocro Chester Escapitó Pero extraño Angelito Lágrimas Del Sur 13 Presentes Machacas El sonido del barrio Si quieres Cumbia No es una broma Tampoco Un juego Ya llegó El mero Mero Padrote Fumando droga Y loqueando Con su loquera Oye Mero Jornalito Deportivo Saludos El Internacional Es el Guerrero Laris Rojas Rojas Y eso es la cualitana Strix El Maki Fainy El Saco Brome Que ya nos acompañan Ahí va Ahí va Machacas Luces Maca Luces De colores Llegar Los palotes En su reino 13 Tres caminos El famoso Jona El Chacal El Yogi Puro Machacas Se llama El Lamento Del Indio Con el grupo Quintana Y el sonido Del barrio Machacas Llegaron los trapiezos Para mi compadre Siempre con los reyes De la actualidad Mi récord Jockercito Chamacón Scapi Raider Chapi Jocker Nuez Detecto Soldados De guerra Puro Machacas Machacas Para mi compadre El sonido Quintana Y el Tapa Guerrero